¡Suscríbete al canal! Fui desarrollando, pero siempre con mucho respeto a la profesión y con mucha disciplina y eso es parte importante, no solo el talento sino la disciplina y uno tenerle respeto a lo que hace y cariño. ¿Qué proyectos vienen? ¿Saliste con un álbum, un solo movimiento, aunque tú relajas que a veces fue un guay, pero yo creo que fue una aportación que estará ahí? Yo jodiendo, eso fue un buen proyecto, aprendí mucho de ahí, vienen más colaboraciones musicales y estoy en modo música porque en los primeros meses del año me puse mucho para el programa de radio, abrimos Sin Filtro en la tarde, consolidamos lo que es a los foques radio, por ejemplo con la llegada de Jessica Pereira y todo eso, entonces ahora vamos puerto para la música de nuevo. Una pregunta, para finalizar, ¿cuándo es que Leonel te va a dar a los foques y censura? Me gustaría que el expresidente me diera esa oportunidad, sería chévere. Se habla mucho mentira, se habla mucho mentira, es un hablador de retigres. No se lleven de Gabriel, va a perder hoy.